Continuamos en síntesis, damos inicio a síntesis 2.0 con el ingeniero Eduardo Evert, experto en telecomunicaciones y en delitos tributanos y en telecomunicaciones. Bienvenido Eduardo, ¿cómo estás? Ya a las elecciones no tenemos problemas porque ya no hay voto automatizado, todo va a ser por la tecnología de la mano. ¿Sabe qué? Hace un mes estuvimos aquí hablando tres días antes de las elecciones y lo que habíamos dicho en esa ocasión era que el proceso iba a ser totalmente confiable. El proceso no falló, hubo algo que impidió que el proceso se ejecutara, pero si el proceso se ejecutaba como estaba planificado, iba a ser un éxito. El voto electrónico no falló, lo que falló fue la implementación y fue precisamente lo que advertimos en esa ocasión, que lo que decían las empresas que habían, si ustedes recuerdan esto, lo que decían las empresas que habían auditado el proceso era que para que fallara tenía que ser algo externo al proceso, pero no al proceso en sí. El proceso en sí no estuvo en ningún momento en cuestionamiento porque no falló. Pero lamentablemente ocurrieron situaciones externas que inclusive se han catalogado como sabotajes y esto es lo que ha dado al traste con el voto automatizado, lo cual yo entiendo que ha sido un retroceso para el proceso de automatización y el proceso de avance. Y ahora con lo que estamos enfrentando, estimados, del problema este del coronavirus y las aglomeraciones de personas, entonces también tenemos que tener todo eso en cuenta. Aquí en la gente, lo que es con pelota y con política, la gente no tiene que ver nada con eso. No le hace caso, todo eso es fanatismo. Sí, pero hay interrogantes. Si la gente aquí no le va a hacer caso al coronavirus, el que está en su votación vaya a votar aunque venga con el coronavirus. Bueno. Ahora, después que pase esta chelcha hay que poner atención al coronavirus. Después que pase la chelcha... Lamentablemente. El coronavirus está afectando el mundo, no solamente el mundo económico y laboral, como lo decía Michelle esta mañana, sino también todo lo que tiene que ver con tecnología y telecomunicaciones. Se acaba de cancelar la feria más grande de tecnología, radiodifusión y telecomunicaciones que tenía, oigan bien, nada más y nada menos que 100 años celebrándose de forma ininterrumpida. Se celebró durante la Segunda Guerra Mundial, se celebró durante todos estos conflictos y ahora la feria que celebra el National Association of Broadcasters, o el show del NAV, que se celebra anualmente en Las Vegas en abril, se acaba oficialmente de cancelar por problemas con el coronavirus. Lo que la Segunda Guerra Mundial no pudo hacer, lo acaba de hacer... Se canceló el NAP. Se canceló el NAP. Yo participé 15 años consecutivos en el NAP y es una... Y se canceló la feria de telecomunicaciones de Barcelona... El CES. El mes pasado, o sea, imagínate. Se canceló y hay muchas... Oí esta mañana a Andrés hablando que se iban a suspender algunos partidos de la NAB, del NBA, también por el problema de esto. Y lo que vengo a plantear hoy, lo que vengo a traer son las posibles alternativas para que la economía, de una forma u otra, pues siga su curso. Ya hay empresas que están mandando a sus empleados a trabajar a sus casas. Tenemos un montón de aplicaciones que sirven para que los empleados sigan siendo productivos desde su ente, desde su espacio físico y se eviten estas aglomeraciones. No, no es un dominicano que vive en Polonia y justamente la empresa instaló la computadora de la oficina en su casa para que... Bueno, son técnicos, me imagino que lo habrá instalado él, pero para que trabaje, haga lo mismo desde su casa, que no tenga que ir a la empresa. Sí, y hay aplicaciones, hay softwares dentro de esas computadoras que te permiten medir tu productividad, porque el hecho de que uno esté trabajando en su casa no quiere decir que vaya a sentarse a la televisión. Sí, pero no todas las profesiones ni los oficios lo permiten realizar lo de la casa. Claro, porque un médico no puede mandar... No, imposible. ¿Eh? No, imposible. No, pues ni un ingeniero puede mandar a construir una cosa por... Bueno, 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 recuérdate que hay salones de teleconferencia, recuérdate que hay inclusive cirugías robóticas. Sí, pero no, esos son casos excepcionales. Recuerda que a través de una videoconferencia tú puedes dar un diagnóstico, o sea, lamentablemente el doctor Jacín no está aquí, me hubiese gustado que él estuviera aquí, pero sí, sí, debo decirte que sí, que un médico puede trabajar desde su casa, un ingeniero puede trabajar desde su casa, lo que no puede trabajar desde su casa son las labores operativas manuales que tienen que estar... No, ni usted puede realizar algo, sobre todo en el área de la salud, pero hay muchísimas profesiones, por ejemplo, en el comercio. Yo te puedo mencionar un caso, porque yo digo que... Ustedes mencionaron a Santiago Jacín. Santiago Jacín dice, mira, todo lo que tú ves en una película es porque existe. Sí, porque algo pasó. Ah, eso está inventado. Sí. Pues yo te voy a decir algo, la mejor referencia que nosotros podemos tener hoy, y creo que tú piensas igual que yo en eso, es ir viendo la experiencia de los demás países. Yo, por ejemplo, te hago el caso, tú puedes mirar Italia, China, y hoy, por ejemplo, cosas que la gente no se imagina. Yo hice la referencia ayer. En el Líbano, por ejemplo, en el Líbano, la semana pasada con el tema del coronavirus, los bancos ya estaban restringidos y de otros problemas económicos estaban restringiendo el circulante. Usted iba a buscar mil dólares y le daban cien de su cuenta, de su dinero. Bien, uno, dos, luego comenzaron a trabajar un poco con las fronteras, luego, supuestamente hoy cierran el aeropuerto, pero ayer, luego pararon, suspendieron todo tipo de docencia educativa, lugares de masa. Ayer, todo el comercio, ya la gente no tiene que ir a su trabajo, no tiene que ir a su trabajo, cerrado todo. En Italia, por ejemplo, solamente está abierto los supermercados. Y las farmacias. Y en el Líbano, y farmacias. En el Líbano, por ejemplo, tú te das cuenta que me dijeron, todos los comercios de farmacia y de comida se habilitaron con delivery, para que la gente no tenga que ir a sitios públicos. Ahora, cada país va teniendo experiencias. Tú dices, ¿qué haré? Por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, que no han querido alarmar, alarmar, mi hijo vive en Estados Unidos. Y mi hijo me dijo, desde la semana pasada, ellos recibieron una circular de su trabajo, donde ellos no están obligados a asistir, sino a trabajar por internet. Y ellos tienen un trabajo en el que tienen que ir todos los días, 10 horas y 12 horas trabajando. Oíste, pero todas las universidades de los Estados Unidos, ya están online. Exacto. Suspendieron su... Pero las escuelas no lo han podido hacer, porque el sistema educativo no estaba preparado para eso. Inclusive, no todas las carreras que tienen laboratorios, o prácticas, por ejemplo, nosotros tenemos en la carrera de agrimensura. ¿Cómo tú das agrimensura virtual? No, imposible. Sí, exactamente. ¿Cómo tú das? ¿Tú manejas los GPS, los localizadores, las cosas? En las partes de práctica, tú no la puedes evitar. Un médico dando anatomía, o un médico odontólogo, o sea... La práctica odontológica. La práctica, hay carreras... O sea, virtual también es la práctica, sí. Sí, pero también la prudencia es importante en estos casos. Yo creo que hay que dar un corte para cortar el periodo de contagio, y eso es lo que va a pasar. Hay que dar un corte y, bueno, tomar las consecuencias que eso suceda, pero cuando pase el periodo de contagio, van a disminuir los casos. Pero también aprender a vivir con esto. ¿Tú crees que la tecnología en este caso, el exceso de información, alarma a mala gente? Indudablemente. Indudablemente, pero no solamente el exceso de psicología. Sí, no solamente eso, sino también la falta de previsión, la falta de prudencia al tratar estos casos, nos hace proclives a mayor infección. No sé si ustedes se fijaron en el caso este de la señora de Villarribas, cuando fue el periodista a entrevistarla. El periodista le está entrevistando frente a frente, solamente lo divide una verja, que no hay ningún tipo de aislamiento, pero tiene un micrófono en la mano que no tiene la señora. Y ella, el micrófono va... Ella, entonces, luego utiliza el micrófono de él y después se lo pone a la vecina. Por favor, sí. Todo eso, una... Pero después el micrófono va al canal de televisión de nuevo y no hay ningún tipo... Yo estoy seguro de que no lo hay. No hay ningún tipo de desinfección y de... ¿Cómo se le llama médicamente cuando es esterilización al micrófono? No, no, imposible. En Argentina, en Argentina, el coronavirus, por ejemplo, dice que Argentina, multas de 100 mil pesos hasta 15 años de prisión para quienes rompan la cuarentena. Es decir, en Argentina hay una ley que todo aquel que propague de manera irresponsable enfermedades peligrosas y contagiosas tiene una multa de 100 mil pesos y hasta 15 años de prisión. Es decir, esas son medidas para gente irresponsable. El dólar está a 60 y pico, o sea que más o menos los 100 mil pesos parecidos a los aquí. Entonces, por ejemplo, así mismo como tú mencionas el tema del micrófono, yo te menciono algo tan sencillo y tan común como el uso de la juca. Ahora, el uso de la juca en este esquema de coronavirus no hay forma más eficiente de propagar eso que la juca. Bueno, pero lo que pasa es que la utilización de la juca es una población mínima en realidad. No, no te creas. Los jóvenes que van a los... Ah, pero es una población, aquí tú te vas a cualquier sitio y hay una juca. Pero que la juca no está prohibida y la siguen utilizando. Yo te voy a poner otro ejemplo. Tú has estado una hora pico en una de las paradas cualquiera del metro de Centro de México. Sí, pero venga acá. Exacto. Es una cosa terrible. Es que todo eso tiene que ver. ¿Por qué vemos el aeropuerto de Miami? El sistema de transporte también. El sistema de transporte tiene que ser regulado. Por ejemplo, hacer un llamado a la gente a que no se monte en el vehículo más allá de la cantidad de pasajeros que debe llevar un vehículo. Es decir, que dos personas no pueden estar en un asiento de adelante y que no puedan haber cinco personas en el asiento de atrás. No. Pero eso tiene que ser regulaciones que tiene que ser... Pero es que aunque haya dos personas en un minibus, se puede contagiar. Sí, pero por ejemplo, si tú tienes dos y agrega otra, tú estás aumentando el riesgo. Si tú tienes cuatro y agrega otra, estás aumentando el riesgo. Si tú tienes un autobús para 50 personas y le metes 75, estás aumentando el riesgo. Pero es también lo que decía Michelle. Lamentablemente el coronavirus va a afectar más que la salud, la economía de las naciones. Y los efectos del coronavirus no los vamos a ver ni esta semana ni la que viene. No. Lo vamos a ver dentro de un mes, dentro de dos meses, cuando la producción empiece a bajar. Entonces, la producción bajando, los ingresos bajando. El indicativo más claro es el petróleo. Claro. Cuando el petróleo está a esos niveles, es porque no hay consumo. Y cuando no hay consumo, es porque no hay producción. A mayor demanda, mayor producción. Correcto. Entonces, los niveles son alarmantes. Yo entiendo que la prudencia es nuestra mejor arma contra el coronavirus. No, sinceramente, viendo, o sea, probablemente sea ignorante yo al decir esto, ruego me disculpen. Pero viendo los números de otras enfermedades, tanto en contagios como en decesos, yo no entiendo cuál es la alarma con esta enfermedad. No, hay que tomar precauciones, hay que ser precavido, hay que tener mucha higiene, hay que tener cuidado, hay que proteger a las personas en estado de riesgo, los asmáticos, los diabéticos, los envejecientes, y como todo, como todo. ¿Cuántas personas mató el dengue el año pasado? Aquí en el país. La tuberculosis. ¿Cuántas personas mató la tuberculosis? Entonces, realmente, tenemos que tener cuidado. No vamos a hacer, no, no, eso no pasa nada. Eso del bendito cuento que dicen acá, ay, no, República Dominicana está bendito, ese huracán no viene para acá, porque nos protege la Virgen de la Alta Gracia. Si es verdad, nos protege la Virgen de la Alta Gracia, pero tenemos que tener cuidado porque el huracán puede venir. Entonces, como todo. Me imagino a la Virgen, la madre es a la mano. Tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado. Pero volviendo al tema. Dicen que el coronavirus no sobrevive al calor, viene para acá, aquí está haciendo frío. La tecnología del jabón es que funciona ahora mismo. Exactamente. Y fíjense que es verdad, en los, no quiero dar la marca, pero bueno, no importa, el manito limpia famoso y todo lo que es el alcohol en miel. Pero mira, ya se está dando una modalidad de delincuencia con la manito limpia. ¿Qué? Hay personas que están ofreciendo la manito limpia en la calle. Ten cuidado, o sea, hay que tener cuidado con eso, porque eso anda rodando en las redes. Sin embargo, yo no he visto el caso. No, 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 eso no, eso no, hay que tener cuidado con las noticias falsas, con la... Sí, pero también es bueno que la gente tenga precaución. Claro. Precaución. Lo primero es que nadie está regalando nada. Pero no hacerle caso a todo lo que la gente, señores, no hagan caso a todo lo que ustedes vean en las redes sociales. No todo es verdad. Claro, así. Prudencia. Sí. Prudencia. Pero también que tengan precaución. Prudencia. Que se acerque. Que se acerque. No lo he visto. Que se acerque. Hay un audio que anda circulando, que supuestamente hay personas que están regalando manitas limpias. Entonces, cuando se te acercan, te dicen que lo pruebes. Entonces, cuando tú lo pruebes, supuestamente es una sustancia que te deja alucinógena, que te deja medio aturdido. ¿Cómo es lo que se llama eso? Que después lo roban y que... Sí, algo así, algo así, algo así. Burundanga. Burundanga. Algo así, algo así, algo así, algo así. Ah, no, yo no, en la calle uno no puede permitir. Entonces, independientemente de que esto sea cierto o no, pudiera ser una alerta para que la gente tenga precaución. Siempre se pesca en río revuelto. Porque, por ejemplo, ahora mismo no hay, hay una escasez ciertamente. Pero fíjense una cosa, que es lo que yo decía. ¿Qué es lo que dice el alcohol en gel? Que mata el 99% de los... Gérmenes. Gérmenes. ¿Y de las...? Bacterias. ¿Qué es el corona? Una bacteria. Un virus. Un virus. Ok, entonces estamos equivocándonos un poquito. Matando con lo que no es. Matando el 99% de los gérmenes, el 99% de las bacterias... Y el 0% de los virus. Y queremos asesinar a un virus. Entonces, tengamos cuidado, porque en este caso, lo que dijo el ministro de Salud Pública no es chiste, es verdad, el jabón, y si es jabón de cuava, que va mucho más barato que el alcohol en gel, mejor todavía. Nos lavamos bien las manos con jabón. Después, si quieren, nos ponemos alcohol en gel, pero cuidado con lo que estamos haciendo, porque ayer yo hice esas mismas preguntas y todos se quedaron mirándome como que tenemos razón. El 99% de los gérmenes, el 99% de las bacterias, pero estamos persiguiendo un virus. Entonces, tengamos cuidado. Tengamos más cuidado. Mucha higiene, que es lo principal. Jabón de cuava, que es barato. Yo tengo las manos como ásperas de tanto lavármelas, pero bueno, eso es lo que hay que hacer. Nos dijeron que no lavamos las manos, que no nos toquemos la cara. Yo no sabía eso de que un promedio de 2,500 veces en el día nos tocamos la cara. Bueno, yo admiro a la persona que se puso a contarlo. Admiro a esa persona. Tenía mucho tiempo libre para hacerlo. Un promedio de 2,500 veces nos tocamos la cara durante el día. Que el pelito, que esto, que lo otro, que lo demás allá. 2,500 veces hay que evitar tocarse la cara. Bueno. Y no se podrá conseguir algún virus, ¿cómo se llaman esos antivirus con los de las computadoras? El problema sería cómo instalarlo. Están trabajando en una vacuna. El problema sería cómo instalar el antivirus en el cuerpo. Sí, ¿verdad? Sí. Sería fantástico. Con algún microchip. Sí. Pero todavía no estamos en esas épocas. Pero como dice el doctor Santiago Asim, todo lo que se ve en películas es porque existe o porque va a existir. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. El día de hoy fue sui generis, pero es un tema importante. A todos los dominicanos que se levanten el domingo temprano a ejercer el voto y que luego de votar se vayan tranquilos a la comodidad de su hogar a esperar los resultados que dentro de dos días van a recibir. Y tengan cuidado porque de verdad el día de la votación va a haber aglomeraciones. No les digo que vayan con barbijo, pero sí... ¿Qué es un barbijo? La mascarilla. Si no, tiene que llamarle como la mascarilla. Aquí se le llama mascarilla. ¿Me está regañando? No, no. Barbijo no es un término. No, yo iba a preguntarle ahí en privado. Barbijo no es un término local. ¿No es un término local? Bueno... Jessy, más de uno no entendió, incluyéndome a mí. Bueno, le voy a hacer una historia. ¿Del barbijo? No, no específicamente del barbijo. Estaba yo trabajando y en un momento, digamos, de rapidez, tenía que correr a un montón de gente porque llegaba el presidente de la república y no me hacían caso. Entonces, levanté la voz y dije, por favor, córranse todos de la cebra. Y me miraron como que... ¿What? Y era la senda peatonal, que en Argentina se le dice cebra. Bueno, por las rayas, me imagino que eso es por eso. Y quedó como para la historia eso, porque todo el mundo, en vez de correrse, se quedaron mirándome y me dijeron, ¿y dónde hay una cebra? Pero bueno, entonces, barbijo y o anque, mascarilla, si están resfriados. Y sobre todo, cuando llegan a su casa, se lavan bien las manos. Eso es importante. Gracias. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves, si Dios lo permite, al ingeniero Eduardo Evers y a Dari Terrero también, que nos vemos el martes, ya después de las votaciones de que usted vuelve a síntesis. Así es. Pero si usted quiere venir a trabajar el domingo, no hay problema. Habrán boletines el martes ya. El martes, será realmente lo de los dos días. Vamos a dejarlo eso ahí. Muchísimas gracias a ustedes. Los despido hasta mañana. Recuerden nuestra repetición a partir de las 9 de la noche, por si se les quedó algo que no lo vieron. Así que ya ustedes saben, feliz resto del día y nos vemos mañana.